Música Señora, ¿cómo piensas celebrar la Navidad? No, en mi caso no se celebra eso Señor, ¿qué piensas hacer estas Navidades? Nada, pues dormir, ¿qué más puedo hacer? Señor, ¿cómo piensa usted celebrar esta Navidad? No, mija, no tengo tiempo para eso Al parecer las tradiciones y el espíritu que impregnaba de magia estas fechas ha desaparecido Razón por la cual este año no habrá Navidad En breve continuamos con más información Diosito, no sé qué ha pasado, pero no permita que todos olvidemos la Navidad No lo permitas, por favor Música ¿Cómo puedo hacer para que la lean? Ah, ya sé, voy a TRP Cinco minutos, Carlos, para el noticiero Aquí están los links Una carta para el niño Jesús Ok, niño, déjamela por aquí, yo te entiendo ahorita en lo que termine el noticiero Ok, minuto al aire Vamos, vamos listos Apreciados televidentes, sean bienvenidos una vez más a una nueva emisión de TRP Noticias La Navidad no es solo una fecha donde todos somos felices por los regalos que nos dan Es mucho más que eso Pero poco a poco la hemos olvidado y sin darnos cuenta ya no nos conmueve nada No sé si lo que les digo les importe, pero quiero que sepan que nunca podrán hacernos olvidar que un día como hoy el niño Jesús nació y nos regaló la Navidad Para que todos nos unamos y recibamos el mejor de todos los regalos Que sin duda, es la paz y el amor No olvidemos la Navidad, por favor Aún Estamos a tiempo ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! Querido niño Jesús En estas Navidades quiero pedirte mucha prosperidad, salud, paz y amor Para todos los niños del mundo Especialmente para los de mi linda Venezuela ¡Feliz Navidad a ti! ¡Feliz Navidad a él! Queremos desearles ¡Feliz Navidad! ¡El TRP! ¡Feliz Navidad a ti! ¡Feliz Navidad a él! Queremos desearles ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad a todos! Oh Virgen de Coroboto, mi Virgencita morena Échame tu bendición pa' cantar en hola buena Que ya los reyes salieron De hace el fulgor de una estrella A celebrar la llegada Que viño Dios a la tierra ¡Ay, ay, ay, ay! Traigo alegría con mi canto Traigo alegría con mi canto Para esta tierra llanera Ay, 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 ay Traigo alegría con mi canto Traigo alegría con mi canto Para esta tierra llanera El viento frío del norte ya se siente cabalgar La sabana y los esteros, la palma y el morichal Un año se está muriendo y otro más que se nos va Pero qué importa, qué importa si otro nuevo llegará Con una carga repleta de sorpresas por mirar ¡Eso! ¡Ah! Ay, la, 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 ya no era esta de fiesta Pues llegó el mes de diciembre Y en cada hogar ya se enciende el amor y la amistad Ya llegó la Navidad con abrazos y regalos Y el niño Jesús que trajo van preguntando a los niños Y contagia con su brillo el titilar del pesebre Vengan para que celebre, se oye de cualquier amigo Y te arrepesta contigo poniéndole corazón No te olvides de mí este diciembre No me vayas a faltar en noche buena Guárdame un rinconcito en tu mesa No olvides que en Navidad alguien te espera No me vayas a dejar solito y triste Que cuando marquen las doce Yo no sé qué pasará No me vayas a dejar solito y triste Que cuando marquen las doce Yo no sé qué pasará Yo quiero amor siempre en esta vida Sentir calor de una mano amiga Quiero a mi hermano sonrisa al viento Verlo llorar pero de contento Quiero llevar este canto amigo A quien lo pudiera necesitar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Toma mi tarjeta Juegala en el árbol Pégala en la puerta Métela en el árbol Toma mi tarjeta de la Navidad Cuando presienta que pronto serán las doce Y nuevamente el cañonazo explotará Piense en tus viejos, tus hermanos, tu familia Y en este amigo que te quiere de verdad Toma mi tarjeta Cuérgala en el árbol Pégala en la puerta Métela en el árbol Toma mi tarjeta Juegala en el árbol Pégala en la puerta Métela en el árbol Y con el mensaje de dicha y de paz Toma mi tarjeta de la Navidad ¡Felicidades, portuguesa! Toma mi tarjeta de la Navidad ¡Felicidades, portuguesa! Felicidades, portuguesa! Judicial, oil Octuguesa! Shás galdós D Мestans Crás Y Tinta Fue